Bueno, tenemos un panel que para nosotros es un gusto bárbaro y un gran honor de gente con la cual es raro que compartamos un escenario y que es raro creo que ellos incluso abren en conferencias de este tipo y que la verdad es que preparándolo pensé qué perspectivas tan fantásticas que están presentando y qué cosas tan nuevas y tan diferentes tienen para decir. Porque hay gente que trabaja quizás con fondos institucionales, con family offices grandes, pero que al mismo tiempo tiene una visión muy, muy realista de los mercados, muy realista de los productos y que está metido en el día a día en la cocina de cómo se hacen los proyectos y cómo se hacen las inversiones. Benji Greensworld, Blue Water Advisors, ¿correcto? Y sobre todo lo conocí porque es un inversor muy importante en el sector de depósitos y centros logísticos en Argentina. Es uno de los socios de la empresa más importante de centros logísticos en Argentina, pero también tiene otras inversiones. Fernando Herrera de Prudential PGM, Prudential Real Estate con todos los fondos de inversión. Y Mark Rayet, director de Capital Markets para toda Sudamérica de Cushman & Wakefield. Así que, para empezar y para romper el hielo, muy brevemente, ¿qué hace cada uno de ustedes con inversiones inmobiliarias en Sudamérica? Bueno, Blue Water es un private equity. Nosotros manejamos 900 millones de dólares y básicamente lo que nosotros focalizamos es construir plataformas. Como la experiencia de nosotros en Plaza Logística, es empezar con un concepto, un demanda, y luego construir el equipo y construir una plataforma en bienes raíces. ¿Qué perspectiva temporal tienen? ¿Lo hacen para hacer proyectos de corto plazo? Mira, para Latinoamérica, para mí esto es el gran problema que tenemos en private equity en Latinoamérica. Uno es, de construir una plataforma o operar en bienes raíces, muchos proyectos requieren un plazo muy importante, es decir, más que 10 años. Hemos empezado a Plaza Logística, el proyecto en 2007, y por eso de manejar la interacción entre el plazo de un private equity y el plazo de construir una plataforma es bastante complicado. Fernando. Sí, en el caso de nosotros llevamos aproximadamente unos 13 años invirtiendo en toda Latinoamérica. Básicamente invertimos en todos los sectores inmobiliarios de real estate, estamos en la parte logística, oficinas, retail y residencial, principalmente México, Chile, Brasil y Argentina, que es en donde hemos estado invirtiendo nosotros. Nuestra visión corto, largo plazo, siempre tenemos una visión largo plazo, no somos un investment manager que va de manera oportunista, sino si vamos a los países para quedarnos y a cubrir todos los ciclos, lo cual también es importante porque no todos los inversores van ahí y se quedan, generalmente quieren entrar y salir lo más rápido posible. En nuestro caso, creo que la estrategia a nosotros nos ha funcionado muy bien, la mayoría de los fondos son fondos cerrados, también manejamos un RIT o una fibra en el caso de México, en la parte industrial y bueno, los países que mencioné ahora han sido donde hemos estado porque han sido para nosotros lugares donde hemos tenido escala para poder hacer cosas, pero no quiere decir que no somos interesados en otros países. Marc, brevemente, ¿qué haces todos los días? Y luego, ya que hablas con inversores tan diversos, ¿cuál es el motivo para invertir en Real Estate en Sudamérica? Bueno, desde Hushman en Wakefield, básicamente mi trabajo es de asesorar a inversores y también corporaciones en los casos de Sale and Lease Back en la venta o compra de activos de commercial real estate, enfocando principalmente en Sudamérica, entonces Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia donde tenemos oficinas. lo interesante es justamente poder ver los flujos entre países de capital y de poder justamente ayudar a estos inversores en alocar su capital en varias geografías dentro de Sudamérica. Benji, ¿por qué tomaste la decisión de invertir en Argentina y cómo miras hoy diez años después esa decisión que tomaste? Para mí, si miramos a los fundamentos básicos de bienes raíces, hay tres cosas que implica un activo subir o bajar en valor. Es la demanda, la población PBI, es la oferta de otros compradores y es la tasa implícita del costo de capital. Y si nosotros miramos, nosotros hemos empezado en 2007, 2008, 2009, en esta época el costo de capital en Argentina estaba muy alto, sigue muy alto, pero estaba muy alto en esta época. Y por eso nuestra visión es, no sé si el costo de capital va a bajar, pero probablemente no va a subir. Segundo, la demanda. Buenos Aires es una ciudad de 15 millones de habitantes y sin oferta de depósitos logísticos. Y por eso había una demanda muy importante. Y la tercera cosa, los competidores, no había muchos competidores. Y por eso hemos visto un espacio para operar sin mucha competencia. Y esto fue nuestra visión durante la última década. Esta para nosotros fue muy exitosa porque obviamente hay los bienes económicos que ocurren un montón en Argentina, pero hay una demanda fundamental para nuestro producto. Fernando, cuando toman una decisión de inversión en un activo, ¿en qué piensan? ¿En las mismas cosas que digo Benji, en alguna diferente? ¿Cuál es su racional para tomar esa decisión? Bueno, qué bueno que no me preguntaste a mí por Argentina en un principio porque a lo mejor mi historia hubiera sido muy distinta a la de Benji. Pero no, la verdad es que, a ver, y esta pregunta me la hacen muy seguido, nosotros, por naturaleza, el mercado latinoamericano pues tiene sus riesgos y tiene sus retos, pero también por eso mis clientes institucionales, porque el capital que nosotros traemos es institucional, muchas veces cuando piensan Latinoamérica hay riesgos que ya tienen asociados o que vienen implícitos en lo que es invertir en emerging markets. Entonces, para nosotros lo más importante que es el punto número uno, que exista gobernabilidad en los países donde estamos y que realmente se pueda ejercer la ley. A lo que voy con el comentario, por ejemplo, de Argentina es estos países normalmente tienen muchísimos vaivenes en el ciclo, en tipos de cambio en moneda, pero en la medida que se pueda ejercer, que tú puedas tener la seguridad de llevar tu dinero, invertir y poderlo sacar, eso para nosotros es lo más importante, número uno. Después, cuando hablan también la gente de Latinoamérica, en este caso Sudamérica, y pensar en un todo, pues la verdad, todos ustedes saben que no es como ver como Europa o Estados Unidos, cada país está en ciclos distintos, tipos de activos distintos, con además retornos también distintos. Entonces, nuestro foco siempre es más bien oportunista para Latinoamérica, estamos buscando retornos altos y tratamos de buscar esos retornos altos desarrollando, más que comprando portafolos estabilizados y buscando las oportunidades dependiendo del ciclo de cada uno de cada uno de los países. Mark, Fernando menciona algo que es muy importante y es que muchas veces los inversores internacionales ven a Sudamérica como un conjunto monolítico y cada país tiene su ciclo, cada país tiene su lógica, incluso más allá de los ciclos, las realidades de cada país, Chile contra Colombia, son muy distintas. ¿Qué es lo que buscan los inversores en cada uno de esos países? ¿Cuáles son las diferencias para los inversores de Chile versus Perú versus Brasil, por ejemplo? Bueno, efectivamente, la visión desde muchos inversores, por ejemplo, los aportantes de Fernando, es de ver Sudamérica o Latinoamérica como un conjunto igual cuando no lo es en absoluto, efectivamente, cada mercado tiene sus pros y contra sus fuerzas y sus debilidades. Yo creo que, bueno, tomando un ejemplo y un poco segmentando por tipología de inversión, entonces, yendo a los inversores más conservadores, por ejemplo, que serían los fondos abiertos alemanes, lo primero que van a mirar es un poco qué ofrece cada país a nivel de seguridad jurídica, a nivel de estabilidad política, a nivel de drivers de crecimiento. Y, bueno, en Latinoamérica, pues, hay solamente dos países que pueden ofrecer eso para los alemanes, que es México y Chile. Del mismo perfil, yendo un poco, todavía también con fondos a largo plazo, tipo fondos de pensión, los canadienses ahí tienen una apertura un poco más grande y tienen mucho apetito por la región, no solamente en real estate, pero también en infraestructuras y ahí lo que miran es los drivers que mencionaba Benjamín, al final es la edad de la población, el crecimiento demográfico, el tamaño de las ciudades, la falta de infraestructuras, tanto infraestructuras puras como de real estate y esos son los drivers de por qué invertir en Sudamérica. Y en cuanto a los ciclos, generalmente tienden a invertir más en los ciclos más activos y mejores o en la parte baja del ciclo donde hay más oportunidades? Bueno, desgraciadamente cuando empezamos todos a invertir lo hacemos generalmente como las ovejas, todos a la vez y bueno, resulta que en estos momentos es cuando son ciclos altos y puede ser que efectivamente haya correcciones porque son mercados extremadamente cíclicos, pero para jugadores a largo plazo justamente eso permite al final recuperarse con el tiempo y lo que es más difícil es justamente encontrar capital en momentos de ciclos bajos que suelen ser momentos y ventanas de oportunidad extremadamente interesantes para entrar en menos competencia y precios más bajos. Benji, ¿querías decir algo? No, esto es un tema de obviamente con los ciclos que nosotros tenemos en Latinoamérica es muy complicado para personas de conseguir o operar en estas oportunidades. ¿Por qué? porque es muy difícil de levantar fondos en estos momentos. Es decir, si miramos a Brasil en 2010 algo así fue mucho más fácil para levantar fondos internacionales porque en cualquier directorio en Nueva York había un montón de gente interesada en invertir en Brasil. Hace un año la potencialidad de levantar fondos para Brasil fue mucho más complicado y por eso nosotros vemos que los retornos de private equity es más complicado por razón de que el momento que alguien puede levantar fondos no es el momento para invertir. Sí, yo lo único que agregaría por la parte de nosotros hay grupos que levantan capital que lo que llamamos nosotros retail o la parte más institucional. La ventaja que tenemos nosotros con el capital institucional es que si bien uno levanta un fondo que pudiera ser en un ciclo alto o cuando pudiera venir una caída generalmente los clientes de nosotros con todo que hayas iniciado o hayas pactado un fondo de X número de año con X capital si vemos que el ciclo precisamente no es el indicado para hacer la inversión lo que hacemos es que frenamos la inversión y esperamos para tomar las oportunidades para tener la liquidez cuando el ciclo viene precisamente en la parte baja y hemos logrado hacer eso Pero retienen el dinero de fondo Retenemos el dinero exactamente que eso solamente lo permite el inversionista institucional porque no tienen la necesidad de que le regrese el capital en X plazo entonces eso a nosotros nos ha ayudado mucho en paliar un poco los ciclos de cada uno de nuestros países Es una característica muy interesante de tener a ese tipo de inversor Benji para inversiones inmobiliarias Blue Water ¿Cuál es el tipo de inversores con el que cuenta y cuáles son las condiciones más importantes que establece? En nuestras inversiones o Sí Para nosotros siempre estamos mirando a la calidad del activo y la calidad del cliente ¿Por qué? Porque como ustedes mencionaron hay temas de la fuerza de los contratos que nosotros firmamos y por eso nosotros empezamos con un concepto de quién es el cliente y qué es su poder económico es decir si no importa lo que dice el contrato si mi cliente tiene un problema yo tengo un problema y por eso yo quiero un cliente que es muy rentable en su negocio y yo quiero que el activo que yo estoy alquilando a él es importante para su negocio porque si no están las dos cosas no importa lo que dice el contrato nosotros vamos a tener un problema y por eso número uno es la calidad del cliente número dos es la importancia de nuestro activo para que nuestro cliente pueda funcionar marco en términos de origen de fondos cómo ves el balance en sudamérica entre individuos family offices fondos institucionales cuál es la disponibilidad y el interés de cada uno de estos grupos en invertir en real estate en sus países o en otros países de sudamérica bueno en eso varía y depende mucho de cada país en lo que es capital internacional para la región es principalmente de origen básicamente de Estados Unidos y de Canadá y también algo de europeo luego en lo que es capital local tenemos el ejemplo del país más capitalizado más líquido de la región que es Chile donde hay fondos de pensiones compañías de seguro fondos de inversión family offices sería un poco el orden y luego eso en otros países bueno el ejemplo de Chile se está repitiendo un poco en Perú y Colombia que están siguiendo un poco la misma lógica y y Brasil bueno Brasil es principalmente de fondos de inversión de local y de afuera ves mucho movimiento cross border es decir fondos armados en Brasil que invierten en otros países compañías de seguro chilenas que invierten en otros países y y qué buscan cuando se van a otro país Brasil es un es es un mundo aparte al final es tan grande que no los fondos que están en Brasil invierten solamente en Brasil ahora es cierto que algunos fondos o sea inversores internacionales que tienen su sede a nivel regional en Sao Paulo allí sí que pueden operar en toda la región pero para capital levantado en Brasil el propósito es exclusivamente invertir en Brasil de momento es cierto que cada vez más hay un cierto interés de algunos de estos inversores que tienen compromisos de fondos de afuera o sea managers locales en Brasil de ampliar y de ir un poco a invertir en otros países y ahí el primer país donde se está mirando ahora es Argentina también por una razón de tamaño y por una razón de cercanía geográfica y por lo que presenta Argentina como una falta realmente de stock y bueno sobre los otros movimientos de capital que vemos el mayor exportador de capital es Chile que está invirtiendo grandes cantidades en el desarrollo inmobiliario en Perú y también en Colombia tanto como pura inversión específica en desarrollo inmobiliario como también a través de plataformas como puede ser el Parque Arauco o Mall Plaza que son los mayores operadores de retail Fernando agregación o formación de capital siempre ha sido un tema en Sudamérica ¿cómo ves que está en este momento la situación en comparación hace 5 o 10 años? Bueno yo creo que ha cambiado muchísimo yo diría mucho del Parque Aguas fue evidentemente la crisis pero también el caso de nosotros por ejemplo que les puedo decir hace 10 años nuestro capital estaba prácticamente para Latinoamérica conformado por un yo les diría un 90 95% de capital extranjero que podría ser desde el americano europeo o de medio oriente hemos visto que ha cambiado muchísimo eso últimamente y nosotros si hoy les digo la fotografía que tenemos hoy para nuestros fondos de Latinoamérica el 85% viene de capital local local de México local de Chile o local o sea son locales gente de México que le da el dinero a Prudential para que invierta en real estate en México exactamente que también ahora viene la siguiente etapa que está cambiando lo que hemos visto mucho yo te diría más que family offices y hay mucho de eso pero nosotros que nos enfocamos en institucionales el cambio que existió a través de copiar el modelo de negocio de Chile en todos los demás países no digo en todos pero por lo menos México, Perú y Colombia que tienen el mismo modelo de negocio estos fondos de pensiones han crecido mucho en los últimos años y ese capital tiene que estar invertido la parte de alternativos que es en donde cae lo de real estate pues han tenido que colocar ese dinero y eso es lo que ha cambiado mucho nuestro modelo de capital para Latinoamérica y ahora la siguiente transformación de ese capital es que muchos de esos países que están invirtiendo localmente pues ahora tienen la necesidad de diversificarse y ese capital va a empezar a salir lo que anticipo por lo que hemos hablado con nuestros clientes locales es que van a empezar a salir pero no necesariamente a otros países de Latinoamérica o sea el capital el caso de Chile la verdad es que es muy peculiar y si lo han hecho pero en otros países están buscando más bien un mix de riesgo en donde tienen su capital en su propio país y el pedazo que sale se va más bien a Europa o Estados Unidos parece un modelo de independencia en Chile Benji ¿Y por qué es importante la formación de capital en escala? Si vemos hace 10 años o ahora en Argentina y en muchos lugares hay la manera de construir un torre de departamentos es una persona de la clase media que viene con sus 100 mil dólares y es una inversión para ellos pero el tema es si tenemos atores de oficinas con cada piso con su propio dueño nunca esto puede ser un activo institucional porque si alguien viene un fondo de pensión de Canadá o algo así no va a comprar 25 diferentes dueños ellos necesitan activos de escala institucional y lo que para mí es muy interesante ahora es que hay muchos más desarrolladores que están empezando de formar capital y desarrollar y poner en el mercado institucional su producto al fin estuvimos hablando sobre cómo estos temas están cambiando en Argentina porque siempre estaba esta forma yo voy a comprar un departamento y recién había el primer fondo nacional para construir y vender la totalidad y por eso estamos empezando a ver esto en Argentina y obviamente en Chile Perú México hemos experimentado esto para los últimos años Mark hablar de real estate sin hablar de deuda es casi no hablar de real estate y cuánta deuda hay disponible en los diferentes países para los inversores inmobiliarios es lo suficiente qué otra cosa se podría hacer para que dispongan de deuda que hoy a lo mejor no tienen bueno la lógica quizás a la deuda en la inversión inmobiliaria en Latinoamérica es no no es la misma que conocemos en los mundos más desarrollados como Europa o Estados Unidos entonces bueno es a día de hoy hay básicamente pocos mercados donde se puede obtener deuda a niveles razonables y en la mayoría de los casos es básicamente inversiones a 100% equity que es el caso de Argentina o que es el caso de Brasil entonces ahí hay claramente una oportunidad para nuevos entrantes de poder justamente posicionarse en mercados donde hay poca deuda o deuda muy cara para entrar con una digamos una mayor seguridad que entrando vía equity y claramente bueno también eso es lo que bloquea un poco el mercado porque dado que no hay deuda y que no son mercados apalancados desgraciadamente en algunos casos no salen oportunidades en los ciclos bajos que hubiese podido ser el caso en Brasil de tener oportunidades de stress no hay oportunidades de stress porque no hay deuda hay deuda Fernando ¿cómo lo ven ustedes la oportunidad de la deuda en Sudamérica? Sí, la verdad es que el tema de la deuda es muy interesante sobre todo con la visión que tenemos nosotros en el caso nuestro en lo que hemos invertido y cada país es muy distinto en Chile se puede financiar hasta la compra de un terreno que en México sería imposible hacerlo pero por otro lado en México se puede financiar todo lo que esté de manera muy barata yo diría todo lo que está dolarizado que son el tema industrial y el tema de oficinas deuda existe deuda comercial yo creo que es escasa pero está ahí pero la gran oportunidad que veo ahora sobre todo con el riesgo que tienen todos los países en donde estamos operando es que el lado de equity está pensando en ver cómo poner productos de deuda para este mercado precisamente por la necesidad que hay y hay un mercado bien importante yo creo que nosotros lo hemos estado viendo bueno en Chile ha existido en México lo estamos viendo ahora cada vez más en nuevos jugadores precisamente levantando dinero tanto local como foráneo para poder hacer fondos de deuda y hacer mezzanine financing entonces esto yo creo que viene y como una gran oportunidad para muchos de estos países latinoamericanos también estas estructuras que como las uvas en Argentina los UTE que porque no es factible tomar deuda cuando hay inflación muy alto bienes raíces no son tan rentables que yo puedo pagar 20% tasa de interés y por eso esta estructura que han implementado en otros países y ahora vino a Argentina es muy importante y lo que para el siguiente paso en los países a donde nosotros operamos tenemos un tema tributaria que no podríamos comprar poner deuda y sacar la plata y a recibir la deducibilidad de nuestra tasa de interés y esto nos complica la formación de capital y la demanda para la deuda en nuestros mercados Benji sigo contigo porque hay un tema quería generalmente en estos paneles con esta clase de inversores hablamos de los productos más tradicionales de inversión como oficinas por ejemplo shopping malls y la verdad es que vemos aparición de otros tipos de productos y otros tipos de formatos que están atrayendo la atención o una atención mayor de inversores grandes y quiero hablar de dos de ellos el primero es depósitos o bodegaje o warehousing o centros logísticos de acuerdo al país de Sudamérica en el que hablemos ¿cómo ves en este momento el posicionamiento de los depósitos dentro de la cabeza de los inversores en relación a unos años antes? Para nosotros hay un video el video es los Estados Unidos y lo que está pasando con depósitos aquí en este país es decir necesitamos separar el mercado de depósitos a los que son A o AAA y el resto pero en los últimos años en los Estados Unidos lo que hemos visto es una demanda infernal por e-commerce para depósitos AAA y las ubicaciones en la suburbia en vez de en las afueras de una ciudad y por eso lo interesante es podríamos ver este video en los Estados Unidos pero en Latinoamérica aún en realidad no tenemos e-commerce está empezando en un par de países y por eso en los Estados Unidos por la primera vez los cap rates de depósitos están por debajo de los de oficinas que para los últimos dos mil años siempre siempre estaban doscientos trescientos puntos básicos por atrás de oficinas y esto está ocurriendo en los Estados Unidos pero aún no ha empezado en Latinoamérica nuestra visión es que va a ser lo mismo el desarrollo del e-commerce que va a levantar el mercado para AAA había una estadística que me dijo un conocido de Benji es que en Argentina y en Chile el promedio de envíos de paquetes por compras de e-commerce es de medio paquete por persona en edad activa por año y en Estados Unidos es 26 paquetes entonces eso habla de el tremendo potencial que el e-commerce despierta en términos de cuál es el real estate necesario para soportar todos esos procesos Fernando ustedes son inversores muy importantes de depósitos ¿cómo ves vos el negocio? Sí, yo creo que el negocio de lo que le llamamos nosotros en el warehousing o la parte industrial para lo que es Latinoamérica es muy distinto o está en una etapa muy distinta a la de Estados Unidos simplemente aquí y lo hemos visto Benji lo mencionaba muy bien como este año inclusive nosotros en nuestras inversiones aquí en Estados Unidos este año hemos invertido prácticamente nada en retail por ejemplo y hemos duplicado el número de activos que tenemos en la parte industrial y los cap rates se han comprimido ahora esos cap rates cuando yo los comparo con países por ejemplo yo creo que los dos países que yo compararía para el tema de bodegaje o de industrial serían México Brasil y evidentemente en alguna proporción Colombia es un mercado muy importante pero es más manufacturero que de logística simplemente porque Latinoamérica tiende más a manufacturar para los países desarrollados que el tema de lo que pasa el impacto del e-commerce pero el e-commerce va a llegar mucho más rápido de lo que todo mundo cree a los países latinoamericanos lo estamos viendo en ejemplos hablabas tú de dos países pero en México por ejemplo Amazon acaba de poner la nave más grande que tiene para Latinoamérica es un monstruo muy cerca de la Ciudad de México para toda la parte logística y esto va a seguir creciendo entonces lo vemos como una inversión muy interesante ahora para ciertos inversores porque cuando hablamos de cap rates y cuando hablamos comparativamente con lo que es Estados Unidos en México en particular se han comprimido mucho los cap rates en la parte industrial en donde también ya el que está interesado en ver a Latinoamérica como oportunista o con retornos altos pues no los ve en la parte de warehousing yo creo que hoy históricamente en países como México que es muy que tienen un parque muy grande vemos unos 200 puntos base de diferencia entre Estados Unidos y México en cuanto a cap rates pero estamos hablando de que en México el último año por el tema de NAFTA ha subido un poco pero México había estado en un 7% cap rate para la parte de warehousing lo cual se ve muy apretado para una inversión en Latinoamérica claro, muy apretado Marc, hay otro negocio u otro producto mejor dicho que también está siendo llamando mucho la atención de inversores importantes en Sudamérica que es el negocio de lo que llamamos el multifamily o residential rental o renta residencial etcétera ¿por qué? ¿qué características tiene ese producto para atraer la atención de los inversores? Yo creo que la primera característica que tiene es por la demanda la demanda existente la demanda de arriendo de las personas que necesitan tener viviendas de calidad y los movimientos también de querer estar cada vez más cerca del centro de la ciudad y de los ejes de transporte combinado con eso en una región donde justamente estuvimos hablando de lo que es muy cíclica el residencial el multifamily se caracteriza por ser el menos cíclico y más defensivo entonces responde bien a la estrategia más conservadora de inversionistas a largo plazo tipo compañías de seguro y allí pues de nuevo es interesante ver cómo se está replicando el modelo de Estados Unidos en cada mercado bueno ocurrió en México Chile claramente es el país donde hay más avance y donde se está institucionalizando el producto multifamily y se ha institucionalizado también con la formación de capital y con justamente estos jugadores tipo inversores a largo plazo tipo compañías de seguro que primero empezaron a financiar los proyectos y que ahora entran en la parte de equity entonces está permitiendo un desarrollo muy rápido de esta clase de activos y ha traído el interés de operadores internacionales americanos que se han ido ahí a instalar que es el ejemplo de Greystar y vemos que este modelo tiene mucho potencial para repetirse en toda la región andina claramente o sea Perú Colombia en Argentina también sería algo que funcionaría muy bien pero de nuevo tenemos este problema de financiación y de ley de alquileres que eso es un poco el freno el primer freno en cada mercado y que también puede ser el caso en Brasil Fernando ustedes están invirtiendo en multifamilies y si no lo tienen en vista ¿cómo lo consideran? Sí nosotros siempre fuimos los primeros o los pioneros en llevar esto a México hace ya varios años hicimos el ciclo completo desde iniciar con el producto desarrollarlo estabilizarlo y venderlo pasamos por todos los problemas desde conseguir financiamiento para ese tipo de activo pero lo tenemos hoy inclusive en fondos activos estamos desarrollando multifamily en México en Chile lo hicimos también me parece es súper interesante el problema que tiene Latinoamérica con eso y coincido con lo que dijo Mark pero hay una cosa adicional al final en nuestros países hay muchos desarrolladores que llevan años o décadas haciendo vivienda para venta lo cual generalmente en nuestros países los retornos para vivienda para venta están arriba del 20% cuando uno les pone enfrente un producto que les va a dejar a lo mejor un 12 o un 13% dicen bueno pero consume demasiado capital y el retorno no es atractivo cuando en el mismo terreno puedo construir algo para venta y esto sucedía porque normalmente los que fondeaban los proyectos de venta son estos mismos desarrolladores que se financian con deuda que es existente sobre todo para esos retornos y con preventas pero el shift que hemos visto en Chile y en México es que ahora hay institucionales interesados en este asset type son patrimonialistas exactamente que son a largo plazo y que un retorno a lo mejor de un 13% en multifamily cuando además los cap rates por ejemplo en México nosotros vendimos un portafolio hace poco bueno lo vendimos con un cap rate muy bajo pero normalmente están alrededor del 6 o 6 y medio en México cuando en Estados Unidos estamos hablando del 4, 4 y medio ha subido un poco últimamente son los mismos 200 puntos base que uno ve diferencia en el warehousing por ejemplo entonces empieza a ser interesante para ese tipo de inversionistas entrar a mercados latinoamericanos a hacer es interesante lo que dices de que antes no se hacía porque el negocio era de los desarrolladores y para ellos cambiar de venta a renta no tenía sentido pero si ahora es un negocio institucionales comparan renta residencial contra renta de oficinas o renta de warehousing entonces empieza a tener sentido Benji para terminar tú eres americano vives en Estados Unidos y en Estados Unidos hay muy buen acceso a la información del mercado inmobiliario ¿cómo ves la disponibilidad de acceso a información de mercado de real estate en los países de Sudamérica que conoces y qué rol juega cuando tú tienes que hacer negocios ahí eso la disponibilidad si alguien quiere información sobre Nueva York donde yo vive hay asesores hay un montón de información por cuadra de qué son los precios de compra de alquiler de lo que sea nosotros encontramos en Latinoamérica que hay poca información y cuando nosotros hemos empezado en Perú y en Argentina no había ni nada de información obviamente empresas como ustedes están trabajando en una forma muy importante para subir el nivel de información que hay sobre el mercado sobre las ventas precios de alquiler esto es buenísimo para el mercado es horrible para nosotros porque nosotros nos gustamos cuando no hay solo los operadores que ya están tienen acceso a información pero es una lástima pero es la realidad nos vamos a pelear un poquito ayuda al mercado Fernando ¿ustedes cómo lo ven? ¿cómo lo viven cotidianamente? Sí, de una manera muy similar la verdad y ahí me da risa porque me toca presentar un montón de inversiones a mi comité de inversión y cada vez que llevo algo me dicen pero ¿y dónde están los cooperativos de mercado? no le digo que no existen cooperativos de mercado simplemente porque no es información que sea disponible nosotros hemos utilizado mucha información yo te diría propia porque en algunos de los países de Latinoamérica somos a lo mejor el uno o el dos inversor en real estate de ese tipo de activo ya sea de la parte industrial o la parte de retail y tenemos mucha información que es la que utilizamos internamente para poder establecer una compartida de mercado pero coincido con Benji creo que dependiendo el tipo de activo cada vez se está haciendo más institucional el tipo de información en el tema residencial por ejemplo creo que es bastante disponible casi en todos los países el tema industrial también y el que generalmente cuesta mucho más trabajo es en oficinas y retail dependiendo del país porque no está ahí retail es un desastre siempre porque retail los propios operadores retienen la información y hacen como Benji pero tienen un tamaño mucho más grande entonces no en la parte de retail a mí me da mucha risa porque cuando recibo los reportes de ustedes o de cualquiera de las firmas que están haciendo este levantamiento me dicen para retail por ejemplo ¿en cuánto puedo arrendar un local comercial en una plaza en una ciudad grande? me dicen el rango va desde los 20 hasta los 200 dólares y digo bueno ¿de qué me sirve tu estudio de mercado? si realmente el rango es ridículo entonces está la información pero no está mal pero no está mal Mark si tienes que recomendarle hoy a un inversor de tamaño de escala una family office un fondo de inversión una compañía de seguros un mercado una plaza donde pensás que hoy están los mejores negocios ¿cuál recomiendas? yo creo mucho hoy en día en que ofrece realmente una buena combinación justamente acceso a deuda una economía que está creciendo creo que Perú es un país que cumple con muchos requisitos para ser un poco la niña bonita de la región a día de hoy y además es un mercado dolarizado y en momentos de tanta volatilidad de divisas que hemos vivido en toda la región vemos que el sol casi no se ha movido estos últimos tiempos porque por el hecho de que la economía está tan dolarizada y las inversiones inmobiliarias allá se pueden hacer en dólares también la deuda se puede tener en dólares también así que bueno Perú para hoy bueno 15 segundos estamos terminando justo tiempo e hice todas las preguntas muchísimas gracias a todos Benji Fernando Mark muchísimas gracias